Yo voy a dar paso ya a Carlos Alonso, de nuevo al director de la división de la Oficina del Dato, que nos va a hacer una introducción a este bloque, planteando esos pain points o puntos de dolor. Así que cuando quieras, Carlos. Hola de nuevo. Bueno, seguimos en el proceso de ir aterrifando y hemos pasado ya del quién, de la estrategia. Pues ahora vamos a ver cómo en un organismo concreto puedo llegar a implantar este Gobierno del Dato. Os voy a dar unas pequeñas ideas, quizás para centrar el tema, centrar el debate. Después vienen las presentaciones del Gobierno de Navarra y de las comunidades autónomas. Pues sexta lámina es como muy divertida, ¿no? O sea, de decir, los puntos de dolor, ¿no? O sea, aquí se plantea, tenemos muchas fuentes de datos y no tenemos el control sobre algunas de ellas, tenemos distintas versiones de los mismos datos, nos cuesta mucho coordinar las herramientas, los datos tienen tan poca calidad que ni nos fiamos nosotros de ellos, no somos capaces de publicarlo en abierto, ¿no? Cada uno gestiona los datos con un criterio, no es posible unificar los puntos de vista, tenemos tantos datos que no sabemos ni lo que tenemos, no es posible saber de dónde viene un dato, no tenemos ese linaje del dato, ¿no? Tenemos base de datos, tenemos unas ETLs, se han comentado antes, fantásticas, que solamente conoce el que las ha hecho y durante el tiempo que las ha hecho. No somos capaces de garantizar que cumplimos la normativa y, bueno, pues antes de que podamos hacer cualquier tipo de analítica, pues tenemos que darle muchísimas vueltas a los datos, ¿no? Esto, bueno, pues que parece como una ironía, pues en muchos casos realmente está pasando. Y lo que evidencia todo ello es que necesitamos tener, pues un gobierno del dato, ¿no? Este gobierno del dato, entendido, bueno, pues la definición ortodoxa, toma de decisiones y autoridad para asuntos relacionados con los datos, describiendo quién puede tomar qué acciones, con qué datos y cuándo, ¿no? Aquí lo importante sería separar entre gobierno del dato, que fija el qué, y la gestión del dato, ¿vale? Que va a ser el cómo. De alguna forma el gobierno del dato, como decía un compañero, viene a ser como la gestión de la gestión. O sea, cómo voy a realizar yo esa gestión del dato, ¿no? Y a la hora de plantearme este sistema de gobierno que hemos hablado antes, que implanta el programa de gobierno, pues decíamos hay como dos aproximaciones. Una aproximación por artefactos, por las herramientas, por los juguetitos, si queremos, donde tenemos las herramientas últimas, y una aproximación por profesos, ¿no? Donde yo defino y modelo los pasos, los recursos, responsabilidades, responsabilidades en cada área. Nosotros pensamos que es mucho más interesante una aproximación por profesos, que no la aproximación en muchos casos que la herramienta nos deslumbra, pero luego no somos capaces de sacar el partido a lo que ofrece porque no tenemos esos profesos por detrás, ¿no? Yo voy a tener que fijar profesos de gobierno del dato, profesos de gestión del dato, profesos de gestión de la calidad del dato. Y, de alguna forma, mis profesos de negocio, que sería la parte horizontal, se apoyan en la transversalidad con estos profesos de gobierno del dato, gestión del dato, gestión de la calidad del dato. Sería la idea. Si yo ya los tengo definidos, los tengo instrumentalizados, cuando vaya a poner en marcha un proceso de negocio nuevo, o defina mi proceso de negocio que estoy realizando, me aprovecharé de que ya los tengo definidos, ¿no? Y en este definir los profesos de negocio necesarios, desde la oficina del dato lo que hemos impulsado ha sido unas especificaciones UNE, que son las 77, 78 y 79 de gobierno del dato, gestión del dato y gestión de la calidad del dato, que hemos completado últimamente con una UNE 81 de evaluación del producto de datos, de la calidad del producto de datos, no gestión del proceso. Y estas especificaciones 77, 78 y 79 se complementan con la especificación 80, que nos permite evaluar la madurez de una organización con respecto al dato. Como veis, a nivel de gobierno del dato hay 5 profesos, a nivel de gestión del dato hay 13 profesos que tengo que tener en cuenta, y calidad del dato 4 profesos. Entonces, el modelo de evaluación de la calidad, de la modelo de evaluación de la madurez de una organización con respecto al dato, lo que me permite es evaluar cada organización de acuerdo con la capacidad de una serie de profesos. El modelo es un modelo FMI, estos clásicos, ¿no? Con los 5 niveles, realizado, gestionado, establecido, predecible, innovado, y de acuerdo a cómo yo tenga la capacidad de mis profesos, voy a decir que mi organización es más o menos madura. Si solamente he hecho el procesamiento de datos y la infraestructura tecnológica, pues tendré un realizado. Cuando ya me empiezo a plantear una política de datos, requisitos de datos, configuración de datos, histórico de datos, seguridad, metadatado, si ya tengo en ese nivel de capacidad esos procesos, podré decir que mi organización está en un modelo gestionado. Aquí lo importante es que hay un modelo de referencia y hay un modelo de los pasos a dar para ir avanzando en esa madurez en cuanto al dato. Y también, quizás, como derivada de todo ello, es que este modelo es certificable. ¿Vale? Porque, bueno, no lo he dicho, pero las especificaciones UNED no hemos reinventado la rueda. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido coger las especificaciones ISO. En este caso se basa en la ISO 33.000, todo el modelo de certificación como tal. Y la UNE81, que es del producto de la calidad del dato, también es certificable. En este caso, en base a la ISO 25012. Más cosillas, aunque esto va a ser muy rápido porque ya lo hemos dicho de alguna forma. Tratamiento ético del dato. Cuando estamos tratando el dato, también siempre tenemos que tener presente todas las consideraciones éticas. Más allá de inteligencia artificial, por supuesto, y más allá de la privacidad. Ya hay un tema, el de la trafabilidad, que yo creo que cada vez nos van a preguntar más. Porque, bueno, estamos hablando de la explicabilidad de la inteligencia artificial, pero también nos van a preguntar, o nosotros hemos notado a nivel de portal de transparencia, que nos preguntan por la explicabilidad de los algoritmos que estamos utilizando. Que no son de inteligencia artificial en muchos casos, que igual es un IF, un ELSE, i2Ware. Pero te están preguntando por eso. Y eso debemos de ser capaces de dar esa respuesta. Y luego, bueno, podemos añadir también todo el tema medioambiental y de sostenibilidad. Y yo creo que ha salido antes también. Las personas, esa cultura del dato. Realmente, cuando estamos hablando de una administración orientada al dato, estamos hablando de un cambio en las organizaciones. Y ese cambio no se puede hacer sin tener en cuenta a las personas. Y probablemente, pues, haga falta diseñar itinerarios de formación para el personal basados en datos, crear nuevos puestos de trabajo, establecer esa red de especialistas, de referentes que hemos hablado antes. Y yo creo, a pesar de que no ha tenido demasiado uso, como tal que el centro de transferencia tecnológica, el FTT, que está en el portal de administración electrónica, o el FISE, el centro de interoperabilidad semántica, que tiene 10 conjuntos de datos, dados de alta, pues, yo creo que tiene muchísimo futuro para cuando estamos hablando de interoperar, de intercambiar y demás. Y, bueno, pues, se ha mencionado antes un poco de pasada la NTI de relación de modelos de datos. Y, bueno, pues, ha tenido el éxito que ha tenido. Ahora ahí se está circulando, creo que habéis recibido una versión nueva, más sencillota, pero con la idea de que estos activos semánticos, que también se han comentado antes por parte de Canarias, al final terminen figurando aquí, para que los tengamos todos de referencia y podamos realizar esa interoperabilidad. Y, bueno, pues, por mi parte, para centrar el tema del cómo, ¿no?, de gobierno, pues, para la mesa de debate, pues, yo no os quería decir ya nada más. Gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a dar paso, ya está aquí, a Luis Tarrafeta, que es el director de Servicio de Planificación y Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Gobierno de Navarra. Muy bien. ¿Este funciona? ¿Este funciona? Sí, sí. Vale. Bueno, pues, buenos días, muchas gracias en mi nombre. Y también quería, me ha pedido Luis Campos, director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, que es mi superior directo, que os dé la bienvenida, que os agradezca la presencia a todos y que excuse su presencia, que está en un viaje de estos que no se pueden evitar. Esta dirección general es de nueva creación, está en el Departamento de Presidencia, porque, bueno, sigue un poco la lógica de poner precisamente el dato en el centro de la acción. Se busca la planificación estratégica, se busca estar cerca de donde se toman muchas decisiones, uno de los puntos centrales del Gobierno de Navarra, y también incorporar, pues, al Instituto Navarro de Estadística, de incorporar también una nueva oficina de análisis y prospectiva, que lo que busca es poner un perfil más de analista de datos a disposición de todos los departamentos de Gobierno de Navarra, y también a la propia empresa pública, Nasertic, que nos han ayudado a coordinar todo esto como, pues, bueno, un ente instrumental de mucha potencia en lo que es la gestión del dato. Muy bien, pues, dicho esto, en Gobierno de Navarra, dentro de la Estrategia de Ingeniería del Dato, había, pues, como siete líneas, de las cuales yo vengo a hablar de tres, que son igual las más horizontales, la de cultura del dato y las decisiones tomadas con datos y la ética del dato, cómo hemos aterrizado aquí o cómo estamos haciendo para aterrizarlo. Sobre la cultura, pues, hay toda una línea, bueno, dentro del plan de datos de Gobierno de Navarra, hay muchas acciones concretas en las que se busca especialmente la formación y la concienciación y que se ir impregnando a la gente esa cultura del dato. Se están haciendo muchos esfuerzos de formación y también, en gran medida, para tratar de reducir la barrera de entrada, para mejorar, hacer más fácil esa curva de aprendizaje en torno al dato. Porque decía antes, Javier, de Cataluña, se no hay problema mal, que tenemos que facilitar a la gente que haga esas preguntas y también porque tenemos esa convicción de que si tenemos una herramienta que da las respuestas lo suficientemente rápido, con la suficiente calidad, nos haremos cada vez mejores preguntas. Entonces, integraremos cada vez mejor en nuestros ciclos, bien sea a nivel estratégico, operativo, en el punto en el que estemos, pues, esa cultura del dato, saber que realmente todo esto tiene una utilidad. Sobre la gobernanza, bueno, nada que añadir a lo que ha comentado Carlos, pero sí que queríamos comentar un poquito de la herramienta que se está poniendo en marcha, en este caso, bueno, pues, un Data Hub gobernado para poder hacer que todo el dato se pueda trabajar de esta manera, digamos, totalmente implicada en la tecnología. El dato, por su propia naturaleza, es distribuido, tiene diferentes características que, bueno, sería un poco ocioso volver a compartir con vosotros, pero que realmente pide tecnología. Y cualquiera de las decisiones que tomemos a nivel de gobernanza, si las podemos integrar desde el principio en una herramienta que nos permita que esa gobernanza quede garantizada y al mismo tiempo la podamos utilizar todos, pues nos da mucha potencialidad. Es verdad que nos permite pensar en el dato como un producto, pero no como un producto necesariamente final. Podemos pensar en un dato dentro de una cadena de valor que no termina aquí y que, de hecho, podría ser un poco el concepto de economía circular del dato. Si somos capaces de pensar el dato como ese producto, esa materia prima que va y vuelve y que siempre sigue unas determinadas condiciones, que lo sigue haciendo útil en todo su proceso de ida y vuelta. Decía, bueno, es también un poco un lugar común hablar de datos, el petróleo, de la actualidad. Bueno, pues, ¿dónde están esas refinerías? ¿Dónde está eso que hace que sea más fácil obtener su valor? Y, por último, también, a nivel de ética, se presentó en 2020 ya un manifiesto ético del dato y de la inteligencia artificial que trabajaba estas líneas de protección de los datos, de apertura y reutilización, de gobernanza, de una IA para la ciudadanía, bienestar social y ambiental, de promover la innovación y de rendir cuentas totalmente alineado con lo que se ha venido hablando y con lo que, sin lugar a dudas, va a tener muchísimo recorrido a nivel europeo. Pero se planteó desde tres pilares, tres ideas. Uno, como obligaciones y como derechos, que esto es lo que, bueno, como administración, evidentemente, no podíamos obviar, pero también como compromisos. En este sentido, queremos hacer una aproximación ética no solamente desde el punto de vista de los riesgos existentes y que evidentemente hay que tener en cuenta, sino también de los riesgos de la inacción. ¿Cuál es el coste de oportunidad de no aprovechar los beneficios que ya podríamos estar obteniendo? para poder valorar eso de una manera completa, desde una visión más amplia y no pensar que sencillamente basta con dejar a los demás que se muevan, que actúen y no poder, mientras tanto, capturar ese valor. Desde ese, con esa filosofía y con esa lógica se está trabajando ya en la definición de este comité de ética que, bueno, ya tiene unos mimbres, una estructura, se está trabajando, bien ha comentado antes Chema, en los nombramientos de las personas adecuadas para llevar a cabo ese comité de ética y que sin lugar a dudas pues nos tiene que ayudar a trabajar mucho más en esta línea y por supuesto alineado con todo lo que se haga desde el Estado, la Unión Europea o el resto de las comunidades con las que esperamos trabajar mucho más en sesiones como esta, que también nos sirve un poquito, por cierto, recatando una frase que quedo por ahí, un poco como además de todo de terapia de grupo, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias Luis. Ahora vamos a pasar a... nos vamos hasta Aragón porque María José Segura, asesora técnica de servicios digitales de Aragón y Javier Pascual, jefe de proyecto, nos van a exponer la interesante iniciativa de la plataforma de gobernanza de datos planteada en esta comunidad. Recordaros que las ponencias, los PowerPoints se van a compartir, ¿vale? Lo digo para que estéis tranquilos en el sentido de tomar apuntes o lo que sea, que lo compartiremos. Adelante. ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al Gobierno de Navarra por invitarnos aquí a este foro tan interesante. Soy María José Segura, soy asesora técnica dentro de la Dirección General de Administración Electrónica de perfil jurídico y me acompaña Javier Pascual, que es el jefe técnico de proyecto de la plataforma de la plataforma de gobierno de datos y de MIA, el Espacio Personal de la Ciudadanía, de una de nuestras empresas proveedoras, en este caso de Deloitte. Os vamos a explicar un poco cómo nos hemos planteado estos retos, igual aterrizándolo un poquito, vamos a contar un caso concreto dentro del Gobierno de Aragón. En primer lugar, un poco de contexto, formamos parte, los dos, de Servicios Digitales de Aragón. ¿Qué somos Servicios Digitales de Aragón? Somos una unidad que aglutina dos servicios dentro de la Dirección General de Administración Electrónica, Servicio de Diseño y Desarrollo de Servicios Públicos y Servicio de Transformación Digital. Es importante porque os vamos a hablar de datos, pero está metido dentro de ese contexto de diseño de servicios públicos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Apostamos por el diseño y tener a la persona en el centro de lo que hacemos. Y un poco con lo que hemos hablado en las mesas y lo que ha ido saliendo, me parece importante, porque le hemos dado ese foco también a la gobernanza del dato. Quizás sería poner un cártel aquí grande de para qué hacemos esto. Nosotros diseñamos en nuestro trabajo productos digitales, herramientas, artilugios, somos también esas herramientas que tienen como destinatario la ciudadanía y tienen como destinatario el personal empleado público y también somos middleware para otras unidades que nos integran con nosotros y somos proveedores de ellos. Pero también hacemos diseño de servicio pequeños, en materia de simplificación administrativa, racionalización y grandes rediseños en tu end de determinados servicios públicos. ¿Por qué empezamos a hablar de datos? Pues un poco lo que ha salido, voy a saltar muy rápido también, salieron las leyes, 39 y 40, hubo que empezar a hacer muchas cosas, corrimos para hacer un portafirmas electrónico, notificaciones electrónicas, hicimos todo y cuando llegamos a un punto, paramos y dijimos, algo nos está faltando porque estamos cumpliendo mucho lo que dice la normativa, pero seguimos teniendo los sistemas de información aislados, no tenemos una perspectiva de conjunto de qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos y entonces nos paramos y dijimos, ¿realmente qué necesitamos? Necesitábamos empezar a hablar de datos y no de documentos si queríamos abordar una transformación digital de verdad. Y entonces nos planteamos ese ¿para qué? Necesitamos usar los datos ¿para qué? Porque si queremos realmente abordar no las pequeñas cosas de la ley sino las grandes transformaciones. ¿Quién es el propietario del dato? La persona. ¿Quién es el responsable del dato? Nosotros. ¿A quién le tenemos que devolver el dato? A la persona. Si queremos dar respuesta a todas esas preguntas tenemos que empezar a hablar de datos. Tenemos que montar una plataforma de gobierno de datos pero no con una perspectiva aislada. ¿Para qué montamos esa plataforma? Para que luego la persona pueda acceder a sus datos desde su espacio personal. Luego necesitamos montar una plataforma de datos y una plataforma para la ciudadanía que le hemos llamado MIA. ¿Pero de dónde van a salir esos datos? De las bases de datos que tienen los organismos pero también tenemos datos de gestión. Necesitamos una herramienta de gestión de expedientes corporativa pero no enfocada de forma aislada sino en ese contexto que alimente la plataforma de datos y que pueda suministrar datos a través de MIA. Entonces nos planteamos un cambio cultural un enfoque al dato más allá del documento y también una visión de conjunto de nuestras herramientas de nuestros productos digitales basados en la pregunta de ¿para qué vamos a hacer esto? Y así es como empezamos a caminar. Quizás la parte organizativa como veremos al final es la última que hemos abordado. ¿Cuáles eran los principios funcionales? Los principios básicos. Dijimos vamos a montar esta parte técnica pero ¿sobre qué principios? Primero tenemos que ser capaces de consumir cualquier origen de dato porque lo que tenemos es un caos como habéis visto no podemos establecer muchas restricciones nos tenemos que adaptar a lo que tiene la organización y hacerles hacer a ellos la menor transformación posible porque si no no van a entrar en nuestro juego no nos van a dar esos datos. Segundo la responsabilidad es delegada no somos los propietarios de datos creemos que los propietarios son las personas pero somos los responsables de esos datos pero el responsable es el del origen de ese dato si el dato está mal hay que ver que el dato origen de donde salía era responsabilidad del que tiene esa fuente de datos también queríamos consumir esas fuentes de datos pero tener un catálogo único porque luego no hemos empezado más adelante abordaremos qué podemos hacer con esos datos qué técnicas de inteligencia artificial podemos utilizar y siempre con el para qué servicios proactivos a la ciudadanía por ejemplo queríamos que el dato volviera al ciudadano a la persona que pudiera verlo que pudiera gestionarlo que pudiera gobernarlo y queríamos dotarnos todo esto con una seguridad legal y técnica y a partir de aquí dijimos hágase la magia que empiece la parte técnica Hola, hola ahora sí pues una vez hecha toda esta reflexión y en base a estos principios funcionales que llevamos a cabo pues nos plantamos delante de la solución técnica y lo aterrizamos con este pequeño diagrama básicamente es un diagrama típico podríamos decir de cualquier plataforma de datos con alguna peculiaridad propia de la administración pues la plataforma de intervención del estado que vemos ahí las aplicaciones que ha comentado María José de carpetación que es mía la interfaz de consulta de gestores que es nuestro gestor de expedientes pero el resto pues es un poco la visión de cualquier plataforma de datos en esta pequeña explicación nos vamos a hablar de tres grandes bloques de izquierda a derecha la parte de izquierda sería un poco pues esos orígenes de datos la parte del centro sería un poco ese control de acceso a esos datos y la parte de la derecha sería un poco más el consumo así brevemente os contamos un poco por curiosidad más que nada la infraestructura técnica que tenemos y importante remarcar un par de cosas lo primero que estamos en la nube en AWS es importante remarcarlo porque en un principio nos íbamos a ir a un premis y la verdad que creo que hubiera sido un error entonces bueno la nube ya habéis comentado alguno que tiene muchísimas bondades nos permite hacer cosas que creo que un premis no nos permitiría con esa flexibilidad y ha sido un gran acierto y lo segundo que tenemos una base de datos que es un DynamoDB que es la que usamos que es una base de datos no relacional que esto pues choca un poco con la mayoría de orígenes de datos que tenemos que son relacionales entonces bueno volvemos un poco a esos tres grandes bloques empezando por el de los orígenes de datos actualmente en la plataforma ya hemos incorporado todos estos datos que veis aquí no sé si se ve bien sí más o menos y es importante remarcar que empezamos por la puerta grande fuimos al Instituto de Armas de Servicios Sociales que es quien tiene los datos de discapacidad y dependencia ya de por sí muy sensibles y dijimos venga pues son los primeros que vamos a incorporar en la plataforma luego hemos ido incorporando otros pues el tema de oposiciones herramientas internas deudas es una tontería pero creo que ahora mismo en el gobierno de Aragón un ciudadano no puede saber las deudas en ningún lado tiene que llamar para preguntar o ir o personarse bueno pues le estamos dando ese control ese poder a los ciudadanos entonces estamos con la premisa del single source of truth que quiere decir vamos a ir a por el productor del dato que es el que sabe de este dato y el que lo produce no vamos a otro a un tercero que tiene ese dato vamos al dato bueno y como llegan esos datos a nuestro DynamoDB a nuestra base de datos final a nuestra plataforma pues a través de una serie de procesos ETL y con un gobierno técnico de datos proactivos hay mucha literatura hay muchas formas de llamarlo pero bueno creo que se entiende el concepto y para ello usamos una herramienta que se llama HANA que nos permite ver un poco el viaje que hace el dato pues desde su origen en este caso pues sería la parte de la izquierda hasta el destino que sería un poco el Dynamo nuestra plataforma final pasando por las distintas fases de nuestras ETL de procesos de carga y modificación de datos aquí de un vistazo pues tendríamos un poco ese viaje que hace el dato y así también tenemos inventariado un poco todos los datasets que tenemos de según vayamos incorporándolo aquí no solo están las fuentes las propias vistas que es normalmente con los organismos sino también esos pasos que va dando hasta el resultado final está aquí listado y está aquí pues eso la tecnología que utiliza cómo está inventariado bueno y luego el detalle también de cada estructura de datos qué estructura tiene el nombre de las columnas si le hemos cambiado el dato cuando se ha incorporado si es de información sensible o sea tenemos un catálogo inventariado de datos que nos permite pues gobernar ya no solo el acceso que veremos a continuación sino también esa carga y de hecho es importante que en esas ETL no vamos no está todo picado en código y la información está ahí venimos aquí que es la fuente de la verdad es quien nos va a decir cómo se llama en origen cómo se llama en destino y el código simplemente pues es tonto mira con prueba y carga vale y una vez este aterrizado ya en nuestro Dynamo nuestra plataforma que es la consumible aquí también hemos hecho un esfuerzo que en hablar de un modelo único porque al igual que hablamos que tenemos silos de información por desgracia también tenemos como dialectos porque creo que hablamos diferentes lenguajes llamamos a la misma cosa diferentes formas entonces nos hemos esforzado pues en en buscar un modelo único también de de tratar los trámites de la misma manera de llamar a los intervinientes que hay en cada proceso administrativo de la misma manera para que sea más fácil de consumir tanto por el resto de organismos que al final nuestro caso de uso es mía la carpeta ciudadana que es el ciudadano quien lo va a tener pero también a futuro próximo va a ser que otro organismo pueda consultar datos de otro organismo el que la discapacidad que en vez de mandarle un Excel o lo que sea pues pueda venir a la plataforma de gobernanza y poder poder consultarlo y como vamos a poder consultar estos datos pues lo primero de todo es el tema del control de acceso si un poco lo que veíamos es que en todo en todo el tema de gobernanza de datos hemos querido venir los dos porque somos las dos patas tiene que haber una pata técnica y tiene que haber una pata funcional o jurídica que en este caso me correspondería a mí entonces ya están los datos se ha podido negociar con se ha hablado con el origen del dato se han ingestado los datos los datos están disponibles en la herramienta pero hay que hacer un gobierno un gobierno del dato ¿cómo se plantea? se plantea a través de una aplicación un frontal en el que se tienen que poder de acuerdo el que cede el dato y el que lo quiere se habla de lo que se llama suscripción de deseas acuerdos es decir simplemente es un protocolo por el que el cedente pone a disposición sus datos y dice estos son los conjuntos de dataset que tengo aquí los estoy poniendo como si fuera un mercado por así decirlo y el órgano que quiere consumir los datos lo va a poder ver y va a decir yo quiero este dato el órgano cedente y eso es una de las razones por las que los órganos aceptan y tienen muy buena disposición a poner sus datos aquí es porque siempre va a tener el control de ese acceso va a poder acceder o denegar el acceso que le pide va a ver quién lo está pidiendo con qué legitimidad si el conjunto de datos que está puesto a disposición contiene datos de categoría especial va a haber una validación previa por parte de las unidades que tenemos en todos los departamentos estructura federada que ejercen las funciones de delegado o subdelegado de protección de datos luego va a haber una validación previa desde el punto de vista de protección de datos de que es posible esa cesión y posteriormente una aprobación por parte del órgano responsable que va a haber no solamente la legitimidad sino incluso las personas concretas a las que va a autorizar ese consumo si se oye al órgano que quiere consumir ese dato voy a hacer una petición en la que nos hemos basado en la propia experiencia de la plataforma de intermediación estatal voy a poner que servicio procedimiento es el que me da a base de esa petición la base legal la duración de ese acceso y lo que digo las personas concretas que van a acceder a esos datos es decir se basa en un acuerdo el órgano cedente pone los datos y el que consume expresa la legitimidad por lo que las quiere consumir así el órgano que cede siempre va a tener la sensación y la realidad de control sobre los datos y la finalidad y luego una autorización del mismo y una vez que la adhesión está finalizada se puede hacer el consumo de lo mismo en este momento lo está consumiendo MIA pero hay otros organismos que ya quieren hacer uso de esto para consumir esos datos entre ellos ¿vale? ahora él os explica la parte de consumo el micro no que ya tengo uno vale y la última parte es la parte de consumo tenemos los datos en la plataforma ya hemos facilitado los accesos para quien pueda ¿cómo consume? pues vía API es importante que nuestra plataforma es una plataforma del día a día o sea no es una plataforma de momento que tenga nada de datos agregados estadísticos KPIs etcétera es una plataforma de consumo e intercambio de datos y hemos hecho un esfuerzo también grande en la forma de consumir porque hemos intentado simplificarla al máximo posible hemos hecho una API con tres únicos métodos que dependiendo las ciertas condiciones se llaman uno u otro de manera que no tengamos que hacer un endpoint para cada servicio para cada necesidad que tengamos así esta API común con uno de esos métodos arriba en la parte de arriba hay unos datos de cabecera de quien está pidiendo la información y para quien al final como he dicho es del día a día entonces lo hacemos todo todo lo que consulta datos es en base a algo a un procedimiento administrativo o en base a que el ciudadano quiere consultar sus datos y luego la parte de atributos que es de esta persona yo soy este y de esta persona que quiero consultar toda esta información en concreto este por ejemplo es para la lista de trámites de un ciudadano o de una ciudadana pues es la información que pediríamos internamente comprobaríamos si tiene acceso a esos datos y pues le le mostraríamos la información actualmente el único consumidor que tenemos es MIA que es la carpeta y son ya que aparecen ya muchos de los orígenes de datos que habéis visto en la primera diapositiva pues la parte de trámites la parte de servicios sociales la parte del banco de sangre de tributos todo eso ya se puede consultar y es la parte de abajo la de la plataforma de datos quien da y provee estos datos actualmente a la carpeta ciudadana y aunque hemos contado yo personalmente la parte técnica efectivamente hace falta otra pata más que es la parte de normativa un poco lo que contaba Javier este el que nuestro primer caso de uso haya sido a través del consumo en MIA nos ha hecho explicarles a los gestores para qué es necesario un gobierno de datos es decir si tú quieres a todos les gusta que sus datos estén puestos a disposición de las personas en MIA eso todos los organismos tienen la obligación y si no les contamos lo de que tienen que ver el estado de tramitación del expediente que es una obligación legal y entonces en vez de tener que hacer sus propias páginas sus propios portales dicen me parece muy bien quiero poner los datos a disposición en MIA y entonces le dices vale pero a través de la plataforma de gobierno de datos y así alimentamos nuestro data lake es un poco la forma en la que han entrado la organización en ello ¿cómo lo hacemos este el apoyo normativo? pues nosotros hemos empezado aunque esta es mi parte pero hemos empezado un poco más por la parte hemos empezado a trabajar y luego la parte de normativa porque cuesta mucho la tramitación hemos establecido algunas palancas como la ley de simplificación en la que ya hace dos años establecíamos la obligación de todos los órganos lo que decíamos era algo que nadie entendía decíamos las personas titulares de los órganos administrativos es decir los directores generales y las directoras generales no solo son responsables del documento que firman sino de los datos que tienen y eso se lo dijimos a la organización señor directivo señora directiva usted que es director general o directora general es igual de caca que haga una resolución mala a que tenga un dato incorrecto y eso se lo dijimos en una ley y dijimos ustedes tienen que responder de sus datos y de la calidad de los datos y además es obligatorio que los pongan a disposición ahora mismo cortamos tenemos un decreto de servicios que es un proyecto en el que sí que creamos la unidad de gobierno de datos metida dentro organizativamente de la dirección general luego tenemos colgando del mismo lo estamos preparando ya para probarlo conjuntamente una norma técnica de gobernanza del dato donde establecemos la clasificación la tipología y los roles y tres instrucciones técnicas de alta y carga consumo y la de calidad de datos que es la que más nos está llevando y muchas gracias a todos hasta aquí muchas gracias a todos sabemos que es difícil sintetizar y que además son temas muy arduos y muy complejos pero llevamos media hora de retraso todos tenéis seguramente aviones trenes que coger entonces para que no se quede ninguna ponencia afuera por favor intentar ceñiros al tiempo ya sé que es complicado pero esforzaros por solidaridad también con el resto de compañeros vale ahora vamos a dar paso a Miguel Ángel de la Cruz del Gabinete Estratégico del Servicio de Analítica y Gobierno de Datos del Gobierno de Andalucía adelante aquí tienes para ir pasando yo vengo de la Agencia Digital de Andalucía que es el micro el micro sí perdón vengo de la Agencia Digital de Andalucía que es el órgano TIC dentro de la Junta de Andalucía y bueno esta presentación está un poco sesgada en el sentido de que habla sobre las iniciativas que hacemos en materia de datos va a hablar sobre el proyecto de la ADA en materia de datos pero que es complementario a las iniciativas que hacen otros organismos como el órgano de estadística y cartografía como la parte que promueve pues toda la transparencia y gobierno abierto y con lo que bueno que sepamos que es parcial vale el proyecto de analítica de datos lo quiero contar desde tres perspectivas desde la perspectiva de la necesidad de una gobernanza desde la perspectiva de la necesidad de contar con recursos para apoyar pues toda esa transformación ese camino de esas soluciones de para usar y compartir los datos y desde la perspectiva de prestar servicios de hacer que de proporcionar elementos que sirvan tanto a la administración como a los ciudadanos vale no me da vale ya he dado dos veces bien en la parte de gobierno estamos en pañales vale estamos todavía también la ADA es un órgano que es el resultado de una integración de distintos órganos antes teníamos las competencias descentralizadas y desde hace dos o tres años pues se ha constituido un se ha centralizado todo en un órgano y entonces estamos con nuestra guerra interna un poco de organizarnos y de prestar entonces pero uno de los uno de los acicates que importantes para la concentración de todas las competencias en un solo órgano era precisamente la necesidad de gobernar los datos la necesidad de gobernar y de impulsar y compartir los datos ahora estamos empezando a dar esos pasos estamos empezando por un lado con un bueno a discutir y a ver e impulsar el desarrollo normativo el determinar dónde de qué manera vamos a a regular todo la gobernanza del dato y y por otro lado estamos impulsando aportando recursos para que nos ayude a dar nos ayude a todos a recorrer el camino de transformación de la de la administración la gobernanza va a cambiar la forma y las responsabilidades lo que decidamos ahí va a cambiar nuestra forma organizativa y nuestras responsabilidades pues tenemos que acompañar a todos en ese cambio para eso estamos invirtiendo ya ya hemos hemos contratado pues un contrato específico para apoyar a esa oficina del dato en todas las labores de bueno de implantación de herramientas de gobierno de datos etcétera bien por otro lado es importante hablar de los recursos vale para poder cambiar tenemos que contar con recursos suficientes que demos apoyo a las iniciativas a los proyectos que se plantee desde el negocio o que se nos demande la ciudadanía vale aquí lo que quisiera es destacar pues que se ha invertido una serie de contratos sobre todo en dotarnos de de plataformas tecnológicas de almacenamiento de tratamiento de esos datos y la interoperabilidad el consolidar los mecanismos de interoperabilidad y bueno y otros aspectos como la gestión de datos espaciales vale en total se ha invertido se están invirtiendo un total de unos 5 millones más de 5 millones anuales vale en los próximos 3 años en total la Junta Andalucía está invirtiendo casi 18 millones de euros solo en la parte tecnológica además de las iniciativas y de la inversión que está haciendo el resto de organismos para impulsar los servicios de cartografía de gobierno abierto etcétera y todo esto pues porque es necesario pues para prestar servicios este es otro foco en el que en el que tenemos puesta nuestra nuestra obsesión ¿no? de de poder dar respuesta a los distintos tipos de necesidades que el negocio nos demanda internamente que la ciudadanía también de forma indirecta nos está reclamando ¿vale? destacar fundamentalmente bueno pues todas las iniciativas de de proporcionar servicios de analítica de generar una cultura de fomentar una cultura del análisis del dato de la consulta y de la compartición del dato y apoyar a toda la transparencia apoyar dar soluciones de gestión de datos espaciales y y bueno en la parte de analítica ¿vale? estamos invirtiendo bastante por un lado en dar apoyo a los al BI tradicional ¿vale? a la analítica descriptiva que venimos haciendo desde siempre el dar apoyo y poner un poco de orden pero también estamos invirtiendo en buscar proyectos significativos para para practicar la inteligencia artificial pues para hacer analítica avanzada analítica descriptiva que sirvan como de de ejemplo a los distintos organismos a los distintos equipos para que realmente crean que es útil ¿vale? y se animen a impulsar proyectos nuevos en el área sectorial que aporten valor a los datos ¿vale? bueno gracias muchísimas gracias Miguel Ángel hemos recuperado unos minutos que le han sobrado vale seguimos escuchando proyectos e iniciativas relacionados con la gobernanza de datos de Conética y le damos la palabra a María Jesús Fernández Ruiz jefa de la oficina técnica transparencia y gobierno abierto del ayuntamiento de Zaragoza que son miembros también de la Federación Española de Municipios y Provincias adelante hola hola buenos días en primer lugar dar las gracias a la organización por invitarme a hablar de la ordenanza tipo de gobierno del dato en las entidades es decir que no voy a hablar de mi libro del ayuntamiento de Zaragoza pero estoy aprendiendo mucho entonces muchísimas gracias vengo hoy el motivo de esta presentación es explicar que es o que pretende ser la ordenanza tipo de gobierno del dato en las entidades locales una ordenanza que se ha elaborado dentro del grupo de trabajo de datos de la red de entidades locales por la transparencia y la participación ay un momentito que no me pasa ahora cuando vea que me repito por todo lo que se ha dicho me lo voy a saltar pero sí que lo primero que nos planteamos era definir el gobierno que era gobierno del dato y siguiendo las especificaciones un 77 del 2023 podemos definirlo como una función organizativa que es la responsable de rendir cuentas sobre el uso eficaz eficiente y aceptable de los datos por parte de la organización necesaria para acometer la estrategia del negocio no hablamos de gestión del dato que como muy bien ha explicado Carlos es distinto lo que sería el gobierno del dato es la estrategia y lo que sería la gestión lo que hay que hacer para cumplir los objetivos planteados en la estrategia creo que es muy importante esto es como un mantra en todas las administraciones hablar de la importancia de gestionar los datos en nuestras instituciones como un activo estratégico siempre pensando también como un bien público para la comunidad tenemos que trabajar los datos y los primeros que nos vamos a beneficiar vamos a ser la propia institución pero también hay que pensar en la comunidad tenemos que estar trabajando lo que es en el diseño y desarrollo de espacios de datos público-privados para esto la trayectoria profesional nos ha demostrado que tenemos que marcarlo dentro de una política de gobierno del dato definida y para que esta política sea sostenible y se asiente en nuestras instituciones creemos que es fundamental tener un marco legal la norma importa muchísimo y nos va a ayudar a que se asienten estos proyectos y no vaya perdiendo importancia la ordenanza tipo gobierno del dato en entidades locales quiere ser una ordenanza flexible que se adapte a todas las entidades locales independientemente de su tamaño o de su madurez en la materia del dato es como ya he comentado es un trabajo que se ha realizado dentro del grupo de datos abiertos de la FEM que tiene como objetivo elaborar guías que nos apoyan o nos ayudan nos dan asesoría a las diferentes administraciones a intentar trabajar los datos de una manera normalizada y por lo tanto favorecer la interoperabilidad y también son un punto de referencia de conjuntos que de alguna manera tienen un valor y nos dicen también si hay vocabularios que nos ayudarán a describirlos los formatos etcétera siempre pensando en la reutilización y siempre pensando en la interoperabilidad la norma no la tenemos porque todavía no se ha comunicado por la FEM pero vamos a decir una serie de ideas generales que creemos que son importantes a destacar y que está en la exposición de motivos de la ordenanza primera y fundamental el gobierno del dato tiene que abordar de forma integral todos los aspectos relacionados con la obtención con la gestión y explotación de los datos así como su apertura y reutilización por parte de la sociedad de forma igualitaria tiene que hablar también de cómo favorecer la reutilización y cómo abrir esos datos nos ha parecido muy importante ya en la exposición de motivos hablar de que el dato es un bien común es un dato es un dato estratégico para nosotros pero que es un dato que es un bien común y que está tiene que pensar en la comunidad uno de los temas que han salido en las diferentes presentaciones es cómo cambiar la cultura en las instituciones yo creo que es fundamental decir que los primeros reutilizadores de los datos somos nosotros y que esto nos va a permitir ser más eficaces dar mejores servicios de calidad a la ciudadanía y por lo tanto más sostenibles y también nos van a ayudar a ser más transparentes en nuestra gestión favorecer que la ciudadanía que terceros auditen nuestra gestión y desde luego tiene que ayudar al progreso socioeconómico tenemos que plantear que sí que los primeros reutilizadores somos nosotros pero tenemos que facilitar ese espacio de intercambio de datos entre lo público y lo privado es fundamental simplemente se menciona luego ya lo veremos cómo es importante asegurar la calidad de los datos además en estos momentos y se hace una referencia a cómo la inteligencia artificial está entrenando sobre datos si entrena sobre datos de calidad tomará decisiones de calidad generará servicios de calidad esto lo he comentado ya un poco la cronología del proceso en el 2022 dentro del grupo de datos abiertos se plantea la iniciativa se dice por favor necesitamos las administraciones locales una normativa que nos regule y que nos apoye en el gobierno del dato en enero hay una jornada técnica en Zaragoza donde se establece aspectos estructura contenidos y plan de trabajo en los meses posteriores es un proceso de trabajo de redacción elaboración y consenso de un borrador único este borrador se lanza un proceso de participación se pide la participación a través de la plataforma Idea Zaragoza hay 29 aportaciones por parte de expertos de todo el país y socios de la FEM y se genera otro informe donde se dice que aportaciones se han podido reflejar y como se han reflejado dentro del articulado de la ordenanza este texto se pasa al servicio jurídico de la FEM que ya ha dado un informe positivo y estamos ya en la fase en que cualquier momento la FEM lo comunicará y difundirá el equipo está coordinado por el Ayuntamiento de Zaragoza y por el grupo de datos abiertos de la FEM la redacción es el laboratorio jurídico empresarial de la Universidad de Zaragoza ellos ya nos propusieron un esquema y sobre él y sobre todo quiero destacar como somos muy en este tema el valor del equipo de personas multidisciplinar de administraciones públicas de empresas privadas del sector infomediario de la universidad de periodistas etcétera que han trabajado de forma desinteresada en crear conocimiento y compartirlo creo que esto es un gran trabajo yo lo que estoy exponiendo hoy es el resultado del trabajo de todo este equipo las bases en que se ha basado la ordenanza han sido los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos las propuestas de la Oficina del Dato del Gobierno de España y la normativa europea y nacional en esta materia reutilización gobernanza del dato transparencia etcétera etcétera la estructura el articulado de la norma se agrupan en estos seis capítulos uno disposiciones generales otro planificación organización e instrumentos para el Gobierno del Dato aquí se destaca la importancia de que toda la institución tiene que asumirlo tiene que asumir y sentir suya que esta norma es suya y que tiene que cumplirla y sobre todo apoyo del máximo órgano de Gobierno porque esto tiene que generar inmediatamente que en el articulado ya se indica un plan estratégico de Gobierno del Dato hablar de tipos y categorías de datos hablar del ciclo de vida se hace un poco hincapié bueno nos basamos en el marco de trabajo de Dama y se habla de la importancia de documentar el ciclo de vida de los documentos de los datos luego acceso público y comunicación y explotación del dato y responsabilidad y garantías en la publicación de datos como ven ustedes en ningún momento se regula cómo gestionar los datos aquí ya se habla y se hace referencia a las normas técnicas a las UNES 77 y posteriores no es el objetivo de esta norma un poco aspectos que creemos que son novedosos entre todo el grupo hemos pensado pues uno es el concepto de datos de las personas queríamos indicar que había que garantizar y potenciar los derechos de las personas pero incorporamos este concepto de datos de persona que agrupa personas físicas y jurídicas y en el artículo 14 hablamos ya que en las sedes electrónicas tiene que haber de un espacio que permita tanto a las personas físicas como jurídicas una vez identificados acceder a sus datos y tener el derecho de rectificación etcétera también se habla de la importancia de la proporcionalidad en la anonimación y entonces indicamos y hacemos referencia al reglamento general de protección de datos recogido como en el otro caso en el artículo 14 de datos de persona otro tema importante que nos pareció era decir que eran datos de valor teníamos la referencia específica de la normativa europea que la tenemos que cumplir los datos mínimos que tenemos que publicar cara al 24 y también tenemos de referencia la guía de la FEM de 80 conjuntos de datos de interés a publicar pero también queríamos indicar que la propia administración puede decidir qué datos son mínimos a publicar porque tiene un interés para cumplir sus estrategias políticas pues si ahora nosotros bueno si una ciudad está en la red de cero emisiones le interesará trabajar los conjuntos de datos relacionados con los espacios verdes y el medio ambiente es decir se tendrá en cuenta la especificación de la normativa de la Unión Europea las referencias de la guía de la FEM pero la propia administración se indica en el artículo 16 dirá qué conjuntos son mínimos para publicar esto ha sido un gran debate y aquí ha participado el grupo de trabajo de la red de entidades locales de transparencia y es novedoso desde el punto de vista jurídico el crear un único régimen para el acceso y reutilización de la información pública unir un poco lo que sería la ley 19 del 2013 y la ley 37 del 2007 crear un único proceso para dar respuesta cuando nos solicitan información la quieren reutilizar etcétera y termino ya y lo más deprisa que he podido se hace mención en el artículo 23 a los datos asociados a la inteligencia artificial estamos diciendo que si se van a tomar decisiones automatizadas dentro de la administración pública que además van a afectar a la ciudadanía tenemos que garantizar los derechos de las personas y en el artículo 23 en uno de los cuatro apartados creo que es el tercero se dice que en el inventario de fuentes de información y de datos que tiene que tener toda administración que así queda regulado también en la ordenanza cuando un conjunto de datos o varios conjuntos de datos se vayan a utilizar para la toma de una decisión de forma automatizada para el uso de la inteligencia artificial se tiene que decir para qué cómo se va a hacer el algoritmo y si de alguna manera y que se han tenido en cuenta los derechos de las personas y muchísimas gracias aplausos gracias gracias muy bien muchísimas gracias pues continuamos con la programación y ahora vamos a dar la bienvenida a Javier Balfagón Anadón subdirector general de modernización del gobierno de la comunidad valenciana que nos va a hablar del plan de gobierno del dato de esta comunidad hola hola y con este si para adelante bueno buenos días a todos y a todas lo primero agradecer al gobierno de Navarra que nos haya permitido estar hoy aquí lo segundo a Chema y a su dirección general y a Nasertic la acogida como nos habéis acogido que realmente estamos como en casa y es un gusto estar en esta ciudad tan chula yo estoy en la sección del cómo no os voy a contar cómo lo hemos hecho porque no lo hemos hecho os voy a contar cómo pretendemos hacerlo que ya es bastante en vista del resto de exposiciones de los compañeros y compañeras que han expuesto antes nosotros vamos un poco más somos más tardíos en esto llevamos un año y medio o dos años de retraso respecto a lo que habéis materializado ya muchos de vosotros no